La nacionalidad es el legado jurídico más básico. Debes respetar los derechos como las leyes. Para ser ciudadana hay que cumplir con ciertas reglas. Número uno, tienes que tener 18 años. Número dos, no puede estar condenado. Número tres, ser chileno. Hola, ¿saben qué? Tengo una amiga colombiana y quiere ser residente. ¿Cómo lo hace? Tiene que tener 18 años. Y además no tiene que tener, por ejemplo, 3 años de cárcel o más. Tiene que tener 18 años.